de la entrevista hay uno de los temas que interesa mucho a Guatemala y a la región centroamericana y el Caribe precisamente el turismo a nivel mundial hemos conocido pues detalles bastante fuertes en relación a las pérdidas Guatemala no es la excepción está con nosotros el director del INGUAT minor cordón a que le damos la bienvenida a TN23 director cuando hablamos del turismo en tiempos de pandemia hablamos de pérdidas pero también de sensibilidad en relación a que los guatemaltecos tenemos que entender que tenemos que volver a una nueva normalidad pero también tomando en cuenta todas las disposiciones y protocolos sanitarios necesarios el país necesita activarse Axel muy buenas tardes un saludo a todos los televidentes de TN23 muchas gracias por el espacio y sí efectivamente el día de hoy acá en INGUAT estamos lanzando la primera fase de la campaña de apertura del turismo nacional es la campaña de sensibilización sabemos lo importante que es para que las comunidades estén preparadas y sean conscientes de los beneficios que genera el turismo y el turista a quien se debe considerar como un amigo además de la relevancia que tiene que cada uno de los integrantes de la cadena de valor y que estos cumplan con las vías de buenas prácticas de prevención que INGUAT conjuntamente con el ministerio de salud pública y asistencia social y la comisión contra el COVID preparamos para los 13 giros de negocios que normalmente representa la cadena del valor del turismo en Guatemala en cuanto a su pregunta de las pérdidas pues básicamente tenemos claro que el turismo en Guatemala aporta más de 180 mil empleos directos y más de 460 mil empleos indirectos y esto incluye a las micro pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho del país señor director cuando hablamos de una reapertura también al turismo se habla como usted indicaba del apoyo tanto al turismo nacional como internacional porque dependemos de todo esto dependemos del turista guatemalteco el turista internacional para poder generar como usted indicaba esos también esos empleos esas oportunidades y la economía al país que es necesario en tiempos ahora de pandemia donde la economía se ha visto afectada seriamente es correcto aparte de esta campaña de sensibilización que por primera vez en la historia de inguad la estamos lanzando no sólo en idioma castellano hay idiomas mayas el idioma xinca y el idioma garífuna porque lo que queremos es concientizar a lo largo y ancho del país a todas aquellas comunidades que poseen sitios y destinos turísticos para que se preparen de manera adecuada y podamos darle esa certeza y esa garantía al turista y también al colaborador de cada uno de los negocios que conlleva el turismo a cada comunidad para prepararse de manera adecuada y poder también nosotros desde el instituto y el sector privado apoyar esta campaña para poder darle esa tranquilidad al empresario de que va a recibir a este turista que representa hoy por hoy el llevar una reactivación económica a sus comunidades el que cada uno de los giros de negocio como los artesanos como los guías de turismo como el transporte turístico como los restaurantes como los tour operadores como los hoteles también empiecen poco a poco a ver al turista nacional en primera instancia revisitando guatemala revisitando sus municipios o departamentos y más aún redescubriendo esas bellezas que guatemala corazón del mundo maria posee en todo los 108 mil y pico de kilómetros cuadrados que tiene nuestra bella guatemala ahora bien señor director usted pues empuja una pregunta con esto que acaba de indicar por ejemplo pues antes de la pandemia había guatemaltecos que viajaban al extranjero y muchas veces desconocían las maravillas que teníamos dentro de nuestro país todo esto también deja algo positivo es decir empezar a reactivar el turismo con el turista nacional nosotros por ejemplo si yo quiero ir a pana si quiero ir a antigua si quiero ir a tical cuáles van a ser los protocolos que ustedes como instituto van a implementar para poder tanto generar la economía pero también respaldar la salud bueno nosotros en este momento en mi estimado axel hemos sacado un total de 13 guías de buenas prácticas que incluyen dentro de otros establecimientos de hospedaje restaurantes transporte turístico terrestre tur operadores agencias de viajes guías de turismo académicas de enseñanza de español como segundo idioma áreas protegidas marinas turísticas parques arqueológicos museos y centros culturales que incluyen bibliotecas y archivos eventos y convenciones lógicamente el segmento de bodas y finalmente atractivos naturales y aventura todas estas guías fueron debidamente socializadas en su momento con el ministerio de salud pública y asistencia social también con la comisión contra el covid y ha habido una serie de capacitaciones que INGUAT ha proporcionado a todas las comunidades para hacerles un acompañamiento en este aprender de esta nueva modalidad que vamos a tener que sobrellevar cuando nuevamente podamos tener la oportunidad de redescubrir como usted bien mencionaba las bellezas que posee nuestra querida guatemala ahora bien en relación a la comunicación y cooperación con países centroamericanos que podría ser la primera línea de poder intercambiar el turismo y la reactivación económica en la región que avances hemos tenido señor director hemos tenido los comités de consejo centroamericano de turismo donde participa guatemala salvador honduras nicaragua costa rica panamá y belice y específicamente estamos haciendo esfuerzos en el triángulo norte turístico que le hemos denominado conjuntamente con la ministra de turismo de honduras y la ministra turismo del salvador su servidor como guatemala donde estamos trabajando en estrategias planes que nos permitan poder rescatar nuevamente ese 44 por ciento importante de hermanos salvadoreños que nos visitan anualmente a guatemala tenemos alrededor de un 6 o 7 por ciento de turistas hondureños que se desplazan no sólo por la vía terrestre sino también por la vía aérea entonces creemos que estos mercados al igual que los mercados del sureste de méxico son los mercados que cuando las condiciones lo permitan a nivel internacional son los primeros que van a reaccionar de una manera mucho más rápida y efectiva en su visitación a guatemala bueno señor director el tema es bastante interesante que le diría ya para finalizar el mensaje del del inguad hacia el guatemalteco hacia el turismo nacional para poder apoyar por supuesto como guatemalteco nuestra economía pero también a nuestro turismo interno bueno en primer lugar yo hoy me encuentro en el despacho estoy sin mi mascarilla pero creo que la recomendación primaria es estar atentos a los tableros que ha indicado el ministerio salud pública de asistencia social para conocer cómo es el comportamiento en cada uno de los municipios donde se haya tenido la oportunidad de redescubrir un sitio un destino turístico el lavado de manos importante el distanciamiento social y sobre todo el respetar también todos estos sitios y a las comunidades que vayamos a visitar porque nosotros los guatemaltecos somos los que vamos a poder reactivar y salvar esta economía tangoltea del turismo adquiriendo las artesanías degustando la gastronomía que tenemos a lo largo y ancho de las siete regiones en las que divide el plan maestro de turismo sostenible guatemala y también poder hacer uso de guías de turismo hacer uso de tour operadores hacer uso de hoteles y de esta manera que seamos los chapines que hemos sido por naturaleza alegres buenos anfitriones en ser amables tenemos que demostrarlo y ser sólidos y consistentes en nuestro apoyo definitivamente en esta oportunidad para poder como digo salvar y reactivar nuestra economía turística que tan golpeada se ha visto durante esta pandemia muy bien señor director maynor cordón gracias por habernos permitido conocer detalles avances también y por supuesto cómo se para poder apoyar ya la economía nacional en el turismo interno y también el extranjero gracias feliz tarde